Ay Dios, y como perdonarla Anoche tocaste mi puerta llorando Y me parte el alma el verte sufrir Y pienso en las vueltas que nos da la vida El día que te fuiste yo lloré por ti Te pedí llorando que no te marcharas Porque si te ibas yo me moriría Dijiste que tú encontraste a alguien Que te ofreció el mundo que tú merecías Donde está el cielo y la tierra que él te prometía Donde están las alas que dijiste que tú volarías Hoy pides que te perdone la respuesta es no No voy a poner mi boca donde él te tocó Y como tú puedes borrar sus huellas de tu cuerpo Y como tú puedes borrar sus besos de tu piel Y como tú quieres que olvide que estuviste entre sus brazos No me pidas que te perdone No lo puedo hacer No, 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 no lo puedo hacer ¿Dónde está el cielo y la tierra que te prometía? ¿Dónde están las alas que dijiste que tú volarías? Hoy pides que te perdone, la respuesta es no No voy a poner mi boca donde te tocó ¿Y cómo tú puedes borrar sus huellas de tu cuerpo? ¿Y cómo tú puedes borrar sus besos de tu pie? ¿Y cómo tú quieres que olvide que estuviste entre sus brazos? No me pidas que te perdone, no lo puedo hacer No, 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 no No lo puedo hacer Y aunque sufras, no lo haré No, 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 no... No, 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 no